Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer una pantalla verde en CapCut. Y para hacer esto posible, pues tenemos que descargar la aplicación de CapCut en nuestro teléfono, como es el caso que tenemos aquí. Una vez ya descargada, pues vamos a abrirla directamente y vamos a darle en nuevo proyecto. Estando aquí, vamos a seleccionar el proyecto. Sé aquí que tenemos 8 segundos y le vamos a dar a agregar. Una vez aquí, tenemos que seleccionar la opción de superposición. Y agregamos la superposición. En este caso vamos a elegir este video de aquí de 16 segundos. Pero tranquilos, ya que este de aquí es muy grande y pues simplemente lo tenemos que reducir. Es muy fácil, así que tranquilos. Una vez ya reducido el video, si se dan cuenta, está como superposición y lo tenemos que acomodar de acuerdo al tamaño que sea necesario. Y pues si tenemos que recortarlo, pues no va a haber ningún problema. Pues lo podemos hacer. Simplemente enfocamos en la parte de aquí y casi al final se encuentra la parte de recortar o editar. Entonces aquí se encuentra editar y vamos a recortarlo un poquitín en la parte de aquí. Sí, le vamos a dar clic así, tipo. Una vez que esté así, vamos a hacerle un poquitín más grande para que se vea literal completamente todo. Que cubra la pantalla verde, que esa es nuestra misión. Y ya estando así, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil. De eso podemos hacer la opción donde se encuentra, pues, que es esta de aquí. Al momento de hacerle clic, vamos a ver la partecita que nos dice Chroma Key. Y aquí vamos a elegir la parte que, pues, queramos que desaparezca un poquitín. Y en este caso, pues, va a ser así. Veamos cómo funciona, ¿sí? Y listo. Y, pues, es así, básicamente, como podemos decir que se puede hacer este video al igual que el otro. Poniéndole como superposición sin ningún tipo de error. Y, pues, obviamente, existen muchos videos más en el cual ustedes pueden utilizar y pueden usar como para hacer esta superposición. Independientemente del video que ustedes quieran, va a ser mucho más fácil. Si es que ya tienen mucha más práctica y pueden hacerlo y lograrlo de la mejor manera. Pues, esto fue solo un video rápido para poderles enseñar de que aquí es posible hacer ese, esa pantalla, cubrir esa pantalla verde en CapCut. Pues, si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlo aquí en la descripción de este video. No se olviden de compartir con todos sus amigos y darle un gran like a la página. Eso ha sido todo por hoy y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!